Hola, yo soy Beatmac y básicamente pues hago una historia que es así con loops en directo haciendo cosas como la música de Beatmac es cojonuda, es un poco rara, al principio así cuando la escuchas dices que mierda es esto y es normal ¿no? porque dices pues vaya mierda esto tal no sé qué, pero está todo hecho en directo que es lo que mola, yo tengo un teclado, tengo un micrófono, tengo unas máquinas así para hacer loops, entonces voy haciendo loops en directo con todo lo que se te va ocurriendo por la cabeza y se queda grabado y vas haciendo así música así, al principio suena un poco raro yo creo que una influencia fuerte que tengo es Team Exile que es un tío que tiene además un sistema parecido al mío, bastante mejor que el mío de hacer música también en directo, todo en directo y la música que hace la verdad que es espectacular desde Brad Meldo, Miles Davis, yo que sé, he escuchado flamenco también, me gusta, no tiene nada que ver con flamenco mi música la verdad, pero me gusta mogollón y yo creo que todas estas cosas que vas mamando en la vida se te van quedando para luego de alguna forma, yo tengo un background de jazz de siempre ¿no? y de ahí seguramente haya cogido bastantes cosas mi hermano mayor tenía una guitarra sin cuerdas, tenía tres cuerdas o algo así y la tenía ahí en el cuarto y un día cogí, me acerqué, no toquenme guitarra y dije pues al día siguiente cuando te vayas a trabajar la voy a coger y me fui al día siguiente, la cogí y empecé bien tan tan no sé qué y vi que podía tocar la guitarra y dije hostia, pues mira, empecé a sacarme canciones tan no sé qué, luego poco a poco empecé a estudiar armonía, estudié música, luego saqué un insuficiente y mi madre me quitó de las clases de guitarra luego volví otra vez porque es algo notable y empecé a estudiar todo el tema del jazz, yo estaba muy metido con el tema del jazz, a tocar en bandas, me fui a vivir al extranjero, tocaba también en bandas de jazz, quintetos el tema del looping, del live looping, pues es, vi a un tío en Brighton que se llama Jim Black, que es increíble, que lo hacía con una guitarra, una loop station, una guitarra y un micrófono un tío haciendo loops en directo, la verdad es que flipé, yo cuando lo vi dije en cuanto llegué a mi casa de Madrid me pienso comprar una loop station es un show mío, la verdad es que lo que tiene es, yo diría, frescura, porque está todo improvisado y lo hago de esta forma, para pasármelo yo bien si no me lo paso yo bien, yo sé que no va a funcionar, aparte, si no me lo paso yo bien, lo dejaré, el día que deje de pasármelo bien, lo dejaré Beatmashers si tuviera un DeLorean, el DeLorean de regreso al futuro creo que me dedicaría a la música, me iría a los años 20, 30 y empezaría a dedicarme a la música, a experimentar cosas nuevas, con guitarra, empezar a y me llevaría un almanaque de esos que se llevan en regreso al futuro también y me forraría de pasta, no te jode, claro que sí, ya tienes un DeLorean, lo haces Bueno, muchísimas gracias a Beatmashers.com, si estáis viendo esto es porque ya os habéis metido en Beatmashers.com os emplazo también a que me metáis en www.bitmac.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!